La Intendencia de Montevideo dejará de entregar agua embotellada a fin de mes tras el cese de la emergencia hídrica. La Comuna Capitalina continuará de todas maneras monitoreando los niveles de sodio y cloruro en las policlínicas municipales. Primer reflexión, a mí me alegra mucho que se haya vuelto a la normalidad gracias a la naturaleza, al tema del agua. Obviamente había una emergencia, ¿no? Porque si estamos cerrando la emergencia es que había una emergencia. Nosotros vamos a continuar de la siguiente manera. Durante agosto, durante todo agosto, vamos a permanecer, a mantener el apoyo que estábamos dando a merenderos, a ollas, que estábamos dando en las policlínicas, a mujeres embarazadas, a mujeres con lactantes, a personas con presión. Durante todo agosto. Y lo que vamos a mantener de acá en más, constantemente, es medir la calidad de oce en nuestras policlínicas y lo vamos a seguir publicando, porque nos parece una buena práctica que hay que mantener. Vamos a mantener también el recibir ofrecimientos de pozos y seguirlos midiendo y tenerlos, digamos, relevados, porque creemos que es algo que también hay que tener para estar preparados.